2, 3, 5 habitaciones 2, 3, 7, hotel, no para unas vacaciones Tampoco para vivir y cuidar flores Tampoco para abrir la puerta cuando te atraigan sus picaportes 2, 3, 7, 2, 3, 5, quiero verte, eres mi paraíso Lo que pienso siempre como si no fuera un pensamiento Sino algo en mi mente que ha nacido, no que se ha arraigado Que me quiere para lo eterno, no para un efímero momento 2, 3, 7, lo que hay dentro, ni lo imaginas Lo que hay fuera de este mundo se deleita Fulcaneli, geometría, alquimia Eres poesía, tú como mi vida misma 2, 3, 7, lo que hay dentro, ni lo imaginas Lo que hay fuera de este mundo se deleita Fulcaneli, geometría, alquimia Eres poesía, tú como mi vida misma Lo feliz de mi vida es que tú me incluyas en la tuya Vida para ser vida te necesita al lado suya El caudal del río no son sus diplomas Es el hábitat que a los demás seres proporciona 2, 3, 7, lo que hay dentro, ni lo imaginas Lo que hay fuera de este mundo se deleita Fulcaneli, geometría, alquimia Eres poesía, tú como mi vida misma 2, 3, 7, inevitable, kamikazes 2, 3, 5, in situ, cráteres Soy un 2, 3, 5, pipa Tú que eres si hasta las llantas te gripan 2, 3, 7, 2, 3, 5, 7, 5 2, 3, 7, 2, 3, 5, vértices infinitos Infinitos distritos, bibliotecas con mundos distintos Porque albergan libros y no cualquier mundo queda extinto 2, 3, 7, testiciones necesarias Vértigos, enfermedades como la malaria 2, 3, 5, vida universal, muerte planetaria Mis días son días y tú me miras Si tú me acarizas 2, 3, 7, lo que hay dentro, ni lo imaginas Lo que hay fuera de este mundo se deleita Fulcaneli, geometría, alquimia Eres poesía, tú como mi vida misma ¿Por qué os voy a buscar la opinión de mi más confiante advisor? Go kill them, Mentore Finish what you started Good advice I intend to write a book about you one day If you do, make it short I bet you will leave a book about me